Y ahora vamos con el dirigente estatal del PRD, vamos a platicar con Baltasar Zamudio cómo está viendo las cosas en este arranque prematuro del Partido de Acción Nacional en el reto 2018, podríamos decirle. Baltasar, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, ¿tú cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Agripadón, ¿verdad? Sí, creo que es parte de los cambios de temperatura. Creí que era por estrés, pero bueno. Baltasar, ¿cómo estás viendo las cosas en Guanajuato, este adelantamiento del PAN, esta ríspida disputa interna y la presencia de, bueno, pues como se podría presumir o ya lo empiezan a decir algunos analistas, y en el mismo PAN, el recurso público utilizado para construir candidaturas, algo que creíamos que en México ya estábamos superando, que hemos hecho legislaciones específicas para eso, pero que regresa una y otra vez. Mira, un escenario lamentable, complejo, de por sí tienes una serie de elementos que vuelven un escenario económico, social y evidentemente político, no sencillo de cara al 2018. Bueno, yo creo que es un escenario económico que ha hecho fenómenos como lo que acaba de suceder en Estados Unidos, la llegada de Trump a la presidencia de la República, que al menos por lo que anunció en campaña y que en la percepción de los primeros días, ya como presidente electo, da la sensación de que sí pretende cumplir con las expectativas, sobre todo en el tema de desarrollo económico y en materia de política de inmigración. No se ve un escenario sencillo para Bonafato en concreto. Y le sumas el asunto de la actitud esta, que efectivamente señalas de manera correcta, en cuanto a la disputa ya del poder, 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 en la acción nacional, en una disputa interna y que evidentemente redunda en el ejercicio de gobierno, que me parece que eso es lo lamentable, porque creo que lo que debería asumirse como prioritario por parte del gobierno y la contribución de su partido, pues debería ser, en primer término, contribuir a un buen ejercicio, pero me parece que está haciendo lo contrario. ¿Es responsabilidad del gobernador Márquez, es un acelere del secretario de Desarrollo Social o de sus colaboradores y de la cargada que ya es muy común que se den el pan cuando ven que alguien trae la bendición? ¿Cómo lo están analizando ustedes? Parece que todo mundo anda en ello. Y sí, sin duda, hay corresponsabilidad de los actores que mencionas, el caso del propio Ejecutivo del Estado, el caso del propio partido y evidentemente los actores que ya salen en la pretensión de la candidatura, que sin duda es legítima las aspiraciones, pero me parece que no en un cargo de esa envergadura, el caso concreto de Diego, sino, bueno, he visto por ahí algunas declaraciones de él donde dice que no hay tal pretensión, pero vemos lo contrario. Que solo va al Consejo del PAN, ¿no? Claro, vemos lo contrario. La realidad es que vemos una evidente promoción personal de cara al proceso constitucional. Y creo que lo ético, lo sano, tanto para su partido y en esencia para el propio Estado, lo sano sería que renuncie a la Secretaría para efecto de que se dedique a su pretensión, pero no lo que está haciendo desde la Secretaría, obviamente con el manejo del recurso público que implica estar haciendo una promoción personal de cara al proceso 2018. ¿Crees que ya se haya gastado recurso público en promocionar una aspiración personal o es un riesgo que ves hacia el futuro? Mira, no tengo la certeza, para no mentir, de que haya habido un recurso público inyectado de manera directa a una promoción, pero evidentemente el espacio en el que se encuentra, el nivel de protagonismo que ha asumido los propios programas y en la forma en que están administrando y operando el programa de impulso es evidente que el propósito va dirigido a la formación de estructura electoral y a la formación o hacia la promoción personal de Diego. Me parece muy delicado lo que dices, Valter, la oposición, ¿cómo está viendo eso? ¿Qué está haciendo el Congreso que fiscaliza el gasto público donde hay diputados del PRD? Hemos estado platicando, platicaba hace un rato con uno de los diputados y efectivamente hay necesidad de plantear el tema con toda claridad y con toda seriedad, incluso revisar la posibilidad de presentar una queja ante el Instituto Estatal Electoral y en el propio Congreso para efecto de que se revise y se fiscalice lo que está sucediendo en esta Secretaría. ¿Irían ustedes a esa instancia? Así es, así es, es la pretensión, me parece que es delicado lo que está sucediendo, creo que no... Hablarlo políticamente, recuerdo que había una mesa en torno al Secretario de Gobierno y el Delegado de Gobernación para la anterior elección, ¿persiste o ya no existe esa mesa? No, 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 no ha habido... ¿Y la interlocución entre el PRD en este caso y el Gobernador existe? ¿Se reúnen? ¿Hablan? Es muy poco, son temas específicos, hay poca interlocución. Y reitero, a mí me parece que sí es delicado lo que está sucediendo en este momento en el tema concreto que tú apuntas, y me parece que sí es necesario el que se tomen medidas, y reitero, creo que la postura más sana en el ámbito de una ética política debería ser la renuncia de Diego... Eso acabaría con muchas sospechas, separarse del cargo. ¿Perdón? Separarse del cargo por parte de Diego, si no es Rodríguez Vallejo, acabaría con muchas sospechas. Me parece que sería lo más sano. Me parece que sería lo más sano, tanto para su partido, y en esencia, para el propio Estado. Así es. Balta, pues seguimos en contacto, nos reuniremos pronto, empezando el año, para ver cómo continúan las cosas, y lo platicaremos aquí, ¿te parece? Me parece bien, estoy a tus órdenes. Un abrazo. Gracias, un abrazo también. Baltasar Samodio, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. Nos queda todavía hablar con Beatriz Manrique, hasta el Congreso del Estado. Ella es la secretaria de Organización o de Acción Electoral, bueno, ahorita le pregunto, del Partido Verde, en Guanajuato.